y bueno pues vamos a empezar a darle caña vamos a empezar hablando un poquito de bl bueno creo que no hay semana que no hablemos de algún lanzamiento noticia bl bl para dos pero bl para cinco en esta semana la noticia va con doble intro en youtube siempre siempre tiene que tener ahí doble verificado entonces pues vamos a hablar con yo creo que las las noticias de las licencias sobre todo que ha habido unas cuantas y todas boys love en esta ocasión empezamos con con arechi que más se pasó por lo por el por el chat de los compis de magas y las viñetas por él por el twitter y pues desveló tres nuevos títulos que se unirán al catálogo de la editorial a lo largo del primer semestre de 2023 así que nada vamos a hablar de boys love que encima ya la mayoría cuenta incluso con fecha así que vamos a ir uno por uno y obviamente vamos a dejarlo a manos de gema que por lo que se ve se le ve contenta se ve contenta porque si está empezando a explorar un género campana tenemos explorado familia no teníamos no teníamos normalmente son chavalitos de instituto queriéndose mogollón esto no son chavalitos de instituto queriéndose mogollón son universitarios la primera es una historia la típica historia de amigos de la infancia que llevan toda la vida junto pero llega la universidad y empieza uno de ellos empieza a darse cuenta de que está pasando algo pero no sabe lo que y en plan uy se viene en cositas y a una hora de un solo tomo y es una delicia también ya no tiene nada que te cambie la vida pero ya te digo son ese tipo de historias que dice que rico a mí lo que me gusta es la composición de la apartada que dentro de la sencillez en las foticos puestas como se afiña al cabo fueran un álbum sí que es sí que es mona la verdad pero no parece que vaya a revolucionar nada no es es el típico tomo único que que siempre entra bien que suma que suma catálogo pero que no tiene así algo que es la típica cosa que yo me la compraré y me le daré en el metro y seré la persona más feliz del mundo y la siguiente que tal pues la siguiente no sé cuál es sí sé cuál es es una pareja sin citas de papico llamada no papito es otra obra monotema hecha el protagonista que salió del arma pero hay tantas no vale si lleva y vive con él el chico en el que está explotando protaje bueno pues viven con su amigo que agente y está con su sobrina porque su hermana le pasó no sé qué cosa y se quedó con su hija de su hermano y viven los tres juntos empieza y empiezan con esa dinámica de vale si yo tampoco y sacamos la chica delante y empiezan a apoyarse más de lo normal no hay nada apoyarse en plan harcoreta también aviso se apoyan en el pecho el uno el otro modo y voy a gointucado y de gracia o sea por lo que yo he visto si luego a lo mejor van a por el hermanito pues ya no lo sé no pero lo que yo he leído en un tomito único que a mí lo que me gusta mucho es el dibujo muy bonito y y papico en su twitter se pone ahí a subir ilustraciones que joder es muy bonito no lo hemos dicho antes pero la primera la de cómo llamarlo si no es amor saldrá en febrero es decir el mes que viene ya y la de una pareja sin cita saldrá en abril parece que se va a ir tornando mes y mes no porque ahora vamos a por la última que es la la única que es de más de un tomo y que nos podéis decir de la y que nos podéis decir de la de la tercera básicamente cuando sale sale del armario y su familia le dice que a tomar por culo que no le quieren y que se vaya pues vale por pasar el tiempo y su hermana le pasa una cosa siempre son las hermanas en plan esto como la protagonista de disney no es que nunca nadie tiene madre y total que se tiene que hacer cargo de su sobrino pero este muchacho se da cuenta de que su casa como que muy chiquitísima y dice bueno pues espérate vamos a buscarnos una casa pero qué pasa que no tiene suficiente dinero entonces dice bueno pues voy a compartir piso y ahí conoce al otro muchacho que es más joven que encima creo que era profesor de guardería o algo así y es un aspirante actor bueno vale me he ido con otro perdón y empiezan a conocerse y tal y es como muy bueno y encima además dan se da a entender que como el protagonista pues tiene una vida así muy muy libre y muy intensa se da a entender que ya se ha cruzado con este chico anteriormente no o sea que hay ahí un poco de tensión no me imagino no tengo ni idea el otro señor es un oficinista de 35 años que está cabreo porque su familia no le quiere claro o sea él él el cortar relación con su familia porque no no aceptan su su orientación entonces pues dice vale pues me voy a mi bola y claro el chaval aprovecha no hay pues para tener sus vídeos y sus rollos hasta que le toca esta situación no no lo sé o sea yo sé que el muchacho pues trabaja en un salario igual con otro cualquiera no tiene donde vivir porque cobra lo que cobre y a compartir piso o sea literalmente me siento muy identificado el ser pobre es el estilo de vida a los 35 años el tema el tema el tema el tema es este que cuando mete el tema es del jardín infancia y tal pues eso los chicos que conoce dice ups mierda que creo que nos hemos visto antes no y bueno supongo que ahí surge un poco la un poco la coña no y él no tengo ni idea la atención no se va porque he podido ver y leer más o menos es la es lo que es que no la he encontrado seamos sincero yo estoy leyendo la sinopsis gema o sea tampoco te creas un poco más pero bueno y de estas tres cuál es la que más así si tuvieras que elegir una cuál es así la que más te sólo pudieras llevarte una no me voy a llevar cuatro porque uno tomo doble pero me refiero a un título uno de los tres que título de el último el del papá van ok ok muy bien bueno pero el tema vele no bueno esta saldrá hemos bueno son los tomos no aumentan el primer semestre de 2020 y mi semestre o sea vamos no tiene mes concreto pero bueno nos podemos imaginar que si han confirmado que una pareja sin cita sale en abril la de cómo llamarlo si no somos sale en febrero pues para junio para ellos diría para el junio más justamente pero dando el final del semestre pero bueno el bl no queda no queda aquí no porque también panini si estás ya las sabíamos porque pero esto no es novedad pero si no porque sabíamos que iba a llegar cupido enamorado pero lo que no sabíamos era que iba a llegar la secuela que era segundo flechazo y el spin-off canción de amor que parece que se han hecho ahí un poquito panini con el cap de de mintas suzumaru y realmente es que sólo falta uno así que pues van a salir muy 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 ligadas en marzo saldrá cupido enamorado en mayo saldrá la secuela un vídeo enamorado segundo flechazo y en julio saldrá cupido enamorado canción de amor también te digo podrían haber hecho un pack chulo yo creo para que eso es lo que me dan la vida pero bueno yo por ejemplo tengo las dos primeras en pack que salieron en italiano el que habías enseñado por navidad no y la verdad es que tiene muy buena pinta muy buena o sea de esto también queda como que muy feo pero mi parte favorita en la de canción digamos que justamente la última pero porque uno ese dinámica de sí pero que yo digo y el dice los diseños me gustan más también solo por la portada si me pones las tres delante me quedo con canción de amor solo por el diseño de los personajes la verdad es que ahí minta ha estado pero porque porque es que esa dinámica de tío chulo tío pringao y a mí como el concepto personaje de perro mojado me maravilla me parece como que los perros mojados huelen muy mal pues por eso en plan el concepto perro mojado el personaje patético rey en es un perro mojado o sea en el concepto y me hace mucha gracia el concepto hombre patético ya está pero 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 es tipo de hombre patético está el hombre patético rollo perro mojado que es como te mira con carita de pena sabes pero rey en por ejemplo es un pringado modo fucker en plan él no sabe que es un pringado todo el mundo sabe que es un pringado menos él él es el fucker él se cree el mejor porque no se da cuenta de que es un perro mojado de hecho sería un buen título para un bel es perro mojado perro mojado y hay que cada uno haga sus perro mojado yo lo veo yo lo veo también yo lo veo también por aquí comentan que podrían haberse llamado cupido enamorado 2 la venganza de cupido cupido enamorado 3 la flecha del amor es el despertar de cupido enamorado 3 más cupido que nunca y cupido enamorado cupido enamorado 4 el origen sería una buena tecnología yo la vamos patentando pero la verdad que pues bueno yo creo que panini ha echado toda la carne en el asado en el asado en el asado en el asado con minta porque según ella con de sparkles si no me equivoco y ya no quería enamorarme pues eso que hemos visto vamos memorizing que ya que ya tenía que hay león en el asado ahora lleva de perro mojado en plan no me gustan las mujeres me gusta la hombre pero tú no es el gol de sparkle es título complicado solo por el título de verdad joder es que no va la hora de eso sabes pero pero bueno no le pongas ese título y sabes como nos ponemos para que me paga el rubio y brilla muy 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 buscar eso ya buscar detalles de gama o sea que generalmente cupido 5 las flechas contra atacan coño me mato y literalmente es que te te cuenta de que sólo tenía yo en bachillerato serán importados rubio y brillo y brillo porque porque este es el máximo perro mojado de la mitad golden sparkles ya minta en ningún momento dijo aquí va a haber doble sentido mientras dijo no a ver también te digo si pasa la mitad de la obra y la otra mitad pero estos son detalles lo del pelo es la verdad el verdadero centro porque porque se quiere hacer el chungo y se tiene el rubio exactamente igual que yo no lo entenderíais es un modo es un modo de vivir